Gracias, Juan José. A esta hora hacemos un contacto telefónico con Jorge Rodríguez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, quien nos tiene información acerca de los comisiones municipales que se celebran este domingo en los municipios San Diego, Estado Carabobo, y San Cristóbal, Estado Táchira. Buenas noches. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Bueno, después del día tan intenso que dedicó toda la patria venezolana hoy a la paz, a la conquista de la paz, venimos de actividades en una bicicletada con el presidente Maduro, recorrimos varios kilómetros de la ciudad de Caracas, cientos de ciclistas en una bicicletada por la paz. Hemos recibido la información vía boletines municipales, de las juntas municipales electorales, acerca de los resultados electorales para las alcaldías del municipio San Cristóbal, del Estado Táchira, y el municipio San Diego, del Estado Carabobo, y en nombre de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, pues emitimos la posición que siempre ha mantenido el Partido Socialista Unido de Venezuela, que siempre hemos mantenido los chavistas. En primer lugar, un respeto irrestricto de los resultados electorales emanados del Consejo Nacional Electoral. En segundo lugar, el reconocimiento del trabajo que ha realizado el Consejo Nacional Electoral y el reconocimiento de los resultados. Felicitamos en consecuencia a la señora Patricia Gutiérrez, alcaldesa electa del municipio San Cristóbal, a la señora Rosa Brandonicio, alcaldesa electa del municipio San Diego del Estado Carabobo, y creo que la población de San Cristóbal, que tanto sufrió en los meses pasados por la acción vandálica, por la acción del terrorismo, por la acción de conspiradores y golpistas que trataron de recurrir a la violencia, para desestabilizar el país, para romper el hilo constitucional, para agredir la democracia venezolana, todas y todos debemos leer en estos resultados la lección que la población venezolana le da a los factores políticos, sobre todo a estos factores políticos de un sector de la oposición, que siempre tienden a salirse del cauce democrático y a recurrir a atajos, recurrir a la violencia, recurrir a vías distintas al voto para hacerse con el poder. Hay una lección que el pueblo de Venezuela una y otra vez repite. La única forma de lograr el poder en Venezuela, ya sea en un comisión municipal para escoger alcaldes, concejales, diputados a consejos legislativos, gobernadores, diputados a la Asamblea Nacional, y hasta el presidente de la República, es por la vía del voto, por la vía de los mecanismos que la democracia establece a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cualquier vía diferente tendrá los resultados y la consecuencia que la justicia y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen. Una fría celda en ramo verde, una acción de la Fiscalía General de la República, una acción que la Constitución establece para protegerse a sí misma. Quien quiera obtener poder en Venezuela, quien quiera hacerse con algún cargo de elección popular, debe recurrir a la consulta del soberano y que sea el pueblo quien decida. A quien quiera como alcalde, como concejal, como diputado, como gobernador o como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esa ha sido nuestra posición y seguirá siendo nuestra posición siempre. El respeto y la defensa de la Constitución. El respeto y la defensa y la lucha por la democracia y la paz. Me comuniqué telefónicamente con el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Conversé con el gobernador de Carabobos, Francisco Ameliac. El gobernador de Carabobos me dijo que llamó a la alcaldesa electa del municipio de San Diego, que le planteó la necesidad de trabajar en paz por los habitantes de ese municipio del estado Carabobos. La felicitó en términos cordiales. Tuvieron un intercambio. Me comuniqué telefónicamente con el gobernador del estado Táchira. Y el gobernador estaba también activamente buscando una comunicación con la señora Patricia Gutiérrez, electa alcaldesa del municipio de San Cristóbal, para también proponerle que se trabaje por ese municipio que tan duramente sufrió los embates de la Guaripa y de la acción terrorista y fascista de los meses anteriores. Hay un mensaje claro. El pueblo de Venezuela es el mismo mensaje, Daniela, que se expresa en las encuestas, es el mensaje que se expresa en los miles y miles de venezolanos y venezolanas que salieron hoy a las plazas, a los bulevares, a las calles, a los parques, en las actividades promovidas por la paz el día de hoy por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Y hay un mensaje claro en la elección que se dio el día de hoy en los municipios de San Cristóbal y municipios de San Diego. La única vía posible en la Venezuela del siglo XXI, en este año 2014 y en los años por venir, para hacerse con el poder, será por la vía del voto y por la vía del respeto a la palabra y a la voz del pueblo. Cualquier otra vía no será ni aceptada por el pueblo de Venezuela, ni tolerada por las instituciones y por los mecanismos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen para la defensa de la paz del pueblo. Bien, continuamos en línea con el miembro de la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez. Queremos preguntarle, y por supuesto que nos reitere, ¿cuál es su opinión sobre estos resultados? Bueno, en primer lugar, resaltar el carácter pacífico en el que transcurrieron los comicios el día de hoy en esos municipios, una elección local, una elección circunscrita a dos municipios, el municipio de San Cristóbal y el municipio de San Diego, dos municipios de 335 municipios que tiene Venezuela. Luego, felicitar también a los luchadores de las fuerzas patrióticas que de forma denogada participaron en este evento democrático del día de hoy. Resaltar que en efecto hay una victoria de dos candidatas de la oposición venezolana, victoria reconocida desde el mismo momento en que las juntas municipales emitieron los boletines, pero a los efectos del análisis completo, correcto, hay que señalar que esos son municipios que de forma tradicional la oposición obtiene victoria, ha ganado en los últimos comicios que se han realizado en esos dos municipios. De hecho, los alcaldes anteriores eran alcaldes electos por las filas opositoras, pero prefirieron recurrir a la violencia, prefirieron traicionar el voto que el pueblo de San Cristóbal y el pueblo de San Diego les diera para trabajar por la paz, para trabajar por resolverle los problemas a las comunidades, por resolver los problemas de asfaltado, los problemas de seguridad, los problemas de vialidad. No, prefirieron hacer exactamente lo contrario, cerrar vías, colocar guayas, promover la violencia, promover el atentado contra la vida de personas y, bueno, necesariamente la justicia en ese caso actuó. Así que nosotros esperábamos que un resultado similar ocurriera, pero lo importante es resaltar que quien gana es la democracia venezolana, lo importante es resaltar que, como siempre, el pueblo de Venezuela, en este caso el pueblo de San Cristóbal y el pueblo de San Diego, dando ejemplos y lecciones de cómo se debe vivir en democracia y cómo se debe vivir construyendo la paz. Sí, ha quedado demostrado que la gran mayoría del pueblo venezolano quiere la paz, comicios con total normalidad en ambos municipios y ahora pues con esta iniciativa del gobierno bolivariano en esta gran fiesta por la paz en Caracas y en diferentes plazas de todo el territorio nacional. Cuéntame cuál es su opinión con relación a este tema. Bueno, Daniela, así como hoy transcurrió en completa paz la elección en los municipios San Cristóbal y el municipio San Diego, entonces tenemos que trabajar, como hemos trabajado el día de hoy, en que se despliegue la paz por todo el territorio nacional. Hoy ha sido una fiesta de la paz en todo el país, es impresionante como vimos centenares, miles de jóvenes en los conciertos que se dieron en las plazas. Hoy en Caracas tuvimos 46 actividades en todos los bulevares, plazas, parques de Caracas, tuvimos la toma cultural y deportiva de la avenida Bolívar. En este momento transcurre un concierto maravilloso, de salsa dura, ese género que le es tan cercano y afecta a la ciudad de Caracas. Y además, para cerrar con broche de oro las actividades que se dieron en todo el territorio nacional, el presidente mismo protagonizó una bicicletada por la paz, desde la plaza Los Símbolos hasta la Academia Militar de Venezuela en los próceres el día de hoy. Esa es una elección, ese es un mensaje que de forma permanente está dando el pueblo de Venezuela, que quiere paz, que quiere seguir construyendo democracia, que quiere seguir construyendo el futuro para sus hijos y para sus hijas. Otra lección que nos arroja el evento electoral del día de hoy es, bueno, se vuelve a comprobar, por no sé qué vez, por enésima vez se vuelve a comprobar la infalibilidad del sistema electoral venezolano. La absoluta transparencia que se expresa en las máquinas de votación, que cumple con auditorías pre, durante el evento electoral, auditorías postelectorales. Ahora fíjate, los sectores opositores tienen las actas como siempre las han tenido, así como los testigos de la revolución, los testigos de la patria, cuentan con esas actas. Qué curioso que no objetan absolutamente nada de este evento electoral que transcurrió en San Cristóbal y San Diego. Tú te imaginas por un momento el supuesto negado, por reducción al absurdo, que los candidatos del gran polo patriótico hoy salieran diciendo que no reconocen el resultado en San Cristóbal, que no reconocen el resultado en San Diego. Lo digo por reducción al absurdo para demostrar la absoluta hipocresía que en ocasiones expresan algunos sectores de la oposición, que solamente reconoce y solamente sirve el sistema electoral cuando ellos resultan triunfadores. No, el sistema electoral venezolano es uno solo. El sistema electoral que escogió a Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela el pasado 14 de abril del año 2013 es el mismo sistema electoral que hoy escogió dos alcaldesas en este caso, la alcaldesa del municipio de San Cristóbal y la alcaldesa del municipio de San Diego. Exactamente el mismo sistema, las mismas máquinas de votación, las mismas auditorías pre, durante y post el evento electoral. Yo creo que esta es una elección que de verdad deberían sentir, escuchar, reconocer estos sectores de la oposición venezolana que se dicen democráticos. Que este sistema electoral es el sistema más transparente del mundo entero y deberían, en consecuencia, por los resultados que aparecen hoy, que sí reconocen, porque no he escuchado a ningún vocero, y seguramente no escucharé a ningún vocero de la oposición, cantar fraude en San Cristóbal o cantar fraude en San Diego, pues que todos trabajemos para continuar fortaleciendo y reconociendo las fuerzas, la madurez y la solidez de la democracia venezolana. Daniela. Bien, agradecemos nuevamente a Jorge Rodríguez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela.